¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz, el sueño que sea la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer, podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, el príncipe? ¿Quién será el que me va a llevar a volar en esa nube de la ilusión al mundo de la felicidad? No importa que tenga castillos menos que mate dragones El amor es tan sencillo abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú o tú? ¿Acaso eres tú? ¡Gracias!